Ahora nuevamente con usted es el profesor Vera. Ya sabes, marcas, ingresa, trigonometría, campeón, nos piden calcular X. Pero observa, aparece un ángulo en sentido antihorario, sentido horario. Vamos a colocar este ángulo en sentido antihorario. Es decir, flecha sí, entonces la flecha debe ser de esta manera. Si colocamos de esta manera, cambia el sentido. Es decir, ahora sentido antihorario. Ahora método práctico, menos 10, cambia signo. Sería 10X grados en decimal. Se acabó, campeón. Mira, sentido anti, anti, y el 90, anti. Si todo es 180, campeón, recuerda, todo esto es 180, acaba 90, entonces X grados más 10 veces X grados en decimal es igual a 90 grados hexagesimal. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Conversión. 10X grados en decimal, vamos a hacer factor conversión. Decimos, 10 grados en decimal equivale a 9 grados hexagesimal. Y mira lo que pasa, mira lo que pasa. Se va, se va, se va el 10. Y me queda 9X. 9X más X, 10 veces X grados hexagesimal igual a 90. Entonces, X, ¿cuánto vale? Equivale 9. Pero me piden el número de grados en radianes, es decir, el ángulo en radianes. Entonces, hacemos lo siguiente. 9 lo pasamos a radianes. Decimos, pi, pi equivale, pi radianes equivale a 180 grados hexagesimal. Ahora, se va, se va, novena, 20. Entonces, me queda pi radianes sobre 20. Marcas, ingresas, el profe Vera.